¿Quiénes somos los humoristas? Y tienen una tarea en la vida nuestra que lo vemos fundamental. Claro, porque es fácil reírse, pero no es fácil hacer reír. De todo se puede hacer un chiste como es en un momento como este, que son momentos duros, hacernos reír. En Profesiones Argentinas hoy una difícil pero tan necesaria. Humoristas. ¿Quiénes somos los humoristas? El peor público. Es el que está invitado de compromiso. Es el que yo noto, tal vez que lo llevaron, que habitualmente son los hombres. El peor público es el que no se ríe. Que no te presta atención y básicamente eso pasa en las parrillas libres, o sea, van a comer, a morir y no te estás. Estás así hablando y están como, ¡uh, lo vienen los chinchos! Es el que no vino a verte, le aparecés de sorpresa y le arruinás alguna situación, como por ejemplo una primer cita. Es el que se sienta en el día del show y quiere hacer más gracioso que vos. No, no se puede hacer un chiste sobre todo, creo yo. No me gusta con el aspecto de la gente y esas cosas, no me gusta hacer humor. Sí, se puede hacer chiste sobre todo. Hay que tener en cuenta el contexto, la animosidad, la buena leche que tiene uno a la hora de querer comunicar algo, pero sí, creo que se puede hacer humor con absolutamente todo. Hay que tener conciencia, hay que tener respeto. Por eso no se puede decir cualquier cosa. Nos podemos reír de todo. La teoría dice que sí. Yo creo que sí, para eso existen los diferentes tipos de humor. Existe el humor negro. Sí, absolutamente todo. Absolutamente, sí, sí. Sobre cualquier cosa. Por supuesto, sobre cualquier tipo de tema uno puede hacer chistes. Un chiste nuevo nace de cualquier cosa, de algo que veo, agarro una panera que tiene pan adentro y digo, esto es un arma letal porque hace pan, 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 así. Un chiste nuevo nace del cotidiano, o sea, de encontrarme con que voy a la carnicería con toluca y no me alcanza para carne y termino comiendo berejenas, me hago vegano, no, pero bueno, va por ahí. Bueno, a mí me salen esos inventos, pero ¿de dónde salen? No sé cómo explicarlo, pero salen. Yo creo que nace de las situaciones en vivo, no de lo pensado. De lo espontáneo, de la situación, o por ahí de agarrar algo de qué está pasando en la actualidad y decir, ah, che, con esto puedo hacer alguna referencia. De la observación, de algo que te pasó, de pensar el juego de palabras. Al que se empieza a reír antes yo lo amo. Lo amo particularmente porque me sirve, lo detestamos. Porque es como que el chiste, la parte humorística que uno va a hacer, es como que ya te la corta. Estás esperando esa pausa que es tan importante antes del remate. Entonces, en ese momento lo odiás. Amamos y odiamos a la vez al que se empezó a reír antes porque sentís que vas engaminado, pero que el plato principal llegó antes de que te sientes a comer, por ejemplo. Al que se empieza a reír antes lo queremos. Nos enfocamos en ese y de ahí disparamos para todos lados. No, el que se empieza a reír antes hay que controlarlo porque si se desboca, después estás al horno. A veces molesta, pero lo queremos. Ah, mientras te la risa, se lo quiere. Es así. No importa que se ría antes o después. Que se ría. A nuestra edad es muy común que te digan, che, Vir, qué bien conservada estás, ¿no? Conservada. Yo digo, busqué la palabra y no aplica a seres humanos. Entonces yo dije, ¿qué soy? Un cuadro, un fósil, un picle. El evento que nos gusta hacer es el cumpleaños de 15 cuando va destinado al público de 15 años. Porque los chicos están creciendo, están en otro mundo. No les importa. Creo que son eventos como forzados. Como hay que rellenar, traemos el show de humor, pero la gente está dispersa. Los que menos me gustan ya son los demás chiquititos. Tengo feeling con ese público, pero me enfoco más en el público adulto. Me gusta más el público adulto. Donde compro carne es una carnicería. Donde compro queso, ¿qué sería? Y tal vez el público infantil eso no lo termina a entender porque obviamente no hace esa asociación paralela, sino que va súper lineal. Recuerdo que una vez en un evento que fui a hacer una recepción le hice un chiste a una persona que en ese momento se rió, pero cuando llegó el momento de la foto, porque estaba justo para la recepción, le toqué el hombro para agarrarme y me dijo no me toques a mí, no me toques. Estaba haciendo un monólogo sobre las capacidades humorísticas de Jesucristo y cuando termina el monólogo todo el mundo me felicitaba. Dice, qué bueno que puedas hablar así distendido, no sé qué. Salvo un muchacho que estaba como el asesino de John Lennon, se me acercaba y le temblaba la mano y en la mano tenía una botella de vino. Este tipo me dijo, yo te quiero romper la cabeza. Se puso tan nervioso que le explotó la botella en la mano, se la atingó en la mano y se tuvo que ir. Me pasó una vez que se acercaron por un personaje a hacerme un comentario, sí, que no estaban muy de acuerdo porque creían que era burlarme de una discapacidad. Y por ahí tocaste una fibra íntima de alguien y sí, me lo han venido a marcar y después de ahí tratar de corregir esos chistes. Y los tiempos han cambiado. Absolutamente, el humor cambia todo el tiempo, el humor, y creo que hay que ir adaptándose a los tiempos que van ocurriendo. No tuve que ayornar los chistes en los últimos tiempos, creo que cada uno sabe hasta dónde puede llegar y qué está bien y qué está mal. Tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos y obviamente hay que ir deconstruyéndose con respecto a todo lo que antes consideramos que era humor. Sí, he tenido que rever algunas cosas, sí. Sí, con el tema de la igualdad de género. Sí, yo siempre digo que no resisto archivos. Yo empecé esto hace 13 años, que la cosa era muy diferente y tal vez nos reíamos de cosas que hoy, digo, no está bueno. ¿Vos sabés qué tiene en común el sushi y el Titanic? Permít, que los dos tienen a Rose. Perdón. En la vida cotidiana soy muy, muy gracioso. Sí, soy graciosa. Busco que sí, sí, sí. Eso dicen. Todo se arregla con risas, todo se arregla con risas. Por eso terminé en esto, ¿no? Intento ser graciosa en la vida cotidiana todo el tiempo es un gran problema porque pocas veces me puedo tomar situaciones en serio. Sí, soy muy gracioso en la vida cotidiana. Soy muy gracioso en la vida cotidiana, no dicho por los que me rodean porque ya están cansados de escuchar siempre las mismas estupideces. Súper gracioso, te digo. Siempre, con todo. Tengo como amigos en donde decimos una pavada atrás de la otra. Que te piden, ay, hacerme un chiste, hacerme un chiste. Que hagamos humor no significa que tengamos siempre un chiste pensado en absoluto. Mi frase es, el payaso no cuento chistes. Entonces, por ahí salgo. Por la tangente. Es mi laburo. Hay gente que no entiende que es tu trabajo. Sí, no, pero eso lo arreglas enseguida. Vos sos psicólogo y le decís, bueno, a ver, hacerme una sesioncita ahora para ver si me acomodás algo de mamá. Es como el que a un actor le dice, a ver, actuate algo. Es incómodo, ¿viste? Lo que más odio de ser humorista... Quizás el día que no tenés ganas de trabajar y nada, tenés una función y ahí igual tenés que acomodar la energía y salir adelante. Y para ahí venís un bajón o qué sé yo y no querés ni participar de la velada. Lo que más odio de ser humorista es que siempre busco la necesidad de tener algo para decir, algo con lo que opinar, algo con lo que hacer un chiste. Es más fuerte que yo. Y cuando la gente, por suerte, reincide y te vuelve a llamar, vos tenés que cambiar todo el repertorio porque si bien vos podés contar algunos chistes que son como pilares, existe esto de que... Ese ya lo contaste la semana pasada. No, yo... Sí, ahí levanté. Yo hablo de cosas que tienen que ver mucho con el sexo a mi edad, yo tengo 54 años, con las cosas que pasan a partir de determinada edad con el sexo y qué sé yo y se ve que no... que no, 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 que no le gusta a los hombres lo que digo y no, no. Te pregunta, te tira el tirito, eso pasa, pasa. De todo, de todo. Ay, el tío gay es terrible, te digo. Es como el que siempre vos los ves reborotear, los ves reborotear. El escenario genera un impulso así, una cosa... El efecto fama es real. No, yo creo que el que hace reír tiene esa posibilidad de atraer, ¿no? Yo creo que todo el mundo le gusta reír y eso es como que es el primer rompehielo que tiene. Hice un show en México y me acosté a dormir a la noche muy cansado y no pude dormir en toda la noche porque venía un queso gigante en mi sueño con un cuchillo y me quería matar. Y me despertaba y volvía a soñar lo mismo y así, 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 soñaba lo mismo. Y al otro día me levanté y había un mexicano y le digo, disculpame, te tengo que preguntar esto porque soñé toda la noche que venía un queso gigante con un cuchillo y me quería matar. Me dice, no te preocupes, que es una quesadilla. Me dijo, ¿tenía zapatos? Le digo, no, ¿por? No, porque si no son tacos, me dijo. Y venía galopando. Le digo, no, la verdad que no me acuerdo. Me dice, no, porque si no son burritos. Alguna vez me ha pasado distraerme y olvidarme de algún remate. Pero vuelvo, no tengo problema porque el personaje me permite volver. Me he olvidado de remates. Sí, me he olvidado de remates y salí con jajá, no sé, otra cosa y otro chiste y chau, y pasó. Hay que blanquearlo eso. Pero entonces vos agarrás y para zafar del momento decís, ¿qué tenía que decir? Y la gente misma se te ríe ahí y ahí relajás y sueltás el remate. Lo he solucionado inventándome casi un monólogo nuevo, por ejemplo. Me he olvidado de remates en algunas ocasiones cuando el chiste es nuevo o estoy terminando de pulirlo. Algo como si fueran los cantantes famosos. Me río, me río, me tapo, hago alguna mímica o muchas veces me pasa que me confundo el remate y lo tengo que blanquear. Y muchas veces cuando blanqueo que me equivoco suele ser más gracioso que el chiste. ¿Qué ocultan los humoristas? Lo que ocultamos es la falsa seguridad hasta que termina el chiste, no el espectáculo, el chiste y recibimos el aplauso. No comentamos el mundo imaginario que hay detrás de cada construcción, de cada personaje, cómo lo abordamos, cómo lo pensamos. Una vida miserable. No, no, alcoholismo. ¿Qué ocultan los humoristas? Eh, su vida. Ni yo oculto penas. Yo con el humor lo que hago es decir todo lo que el actor no podría decir. Los humoristas lo único que ocultamos es el fracaso. Los humoristas ocultan unas tremendas necesidades de ser aceptados a cualquier costo de que se rían, de que los amen y que los quieran. ¿Se entendió? Está bien, bien, bien. Sí, ustedes bien. Perfecto. Está bien, ¿no? Lo tengo que decir. Oye, pero tampoco te vuelven los fotólogos, ¿eh? ¿Cómo está? Jota. Ah, era literal esa vez. Quiero contar uno copado. Pero de alguna manera la pregunta es la pregunta de vos. Arranza. ¿Beijos? ¿Tienes?